Tocitociturita, acúrate a mi burrito, ya vamos a llorar. Tocitociturita, tocitociturita, acúrate a mi burrito, vamos a ver a Jesús. Mi burrito sabonero, voy camino de Belén. Mi burrito sabonero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero, ilumina mi sendero. El lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Nosotros vamos camino, pero a trabajar. Trabajar, no nos dieron el día y hay que trabajar. Estos son los caminos que ya están limpios. Al parecer ya las palas y la sal están funcionando. Todo está limpio. Las carreteras están transitables. Y amaneció New Jersey. Hoy, ahí son los apartamentos donde vive Alma. Así amanecimos New Jersey. Y todavía sigue nevando. No mucho, pero algo sigue nevando Allá está el río, ese es el río y el canal de la parte donde vamos a andar en bici, por ahí es que andamos en bici, ahí hay medio Ah, se va a mojar Vean, esto toma de este lado No sigue nevando Alcanza a ver todavía que está nevando, nevando bastante Ahí vamos a agarrar ya la pista, así que vamos a cortar un poquito Vean ustedes, qué bonito La vista está peinando Cantra cortina y cortina Sus caballos en la boca Y el baile de la cajita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen está alabando Dice que beben el ronero Los angelitos cantando Y el baile de la cajita Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen está alabando Con un poquito de amor Se le pincengan las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Galata Que hermosa está Esta es la parte más blanca toda esta sabana blanca blancura toda la nieve que cayó anoche y que está todavía cayendo un poquito por aquí no es mucha la verdad pero traemos un pelotón de camiones limpiando la calle ahí enfrente y la verdad que no podemos avanzar en absoluto vamos a paso de tortuga vamos a pasar ven a cantar ven a cantar ella está aquí ven a cantar ven a cantar que ya tiene por la camisa ven a cantar ven a cantar ella está aquí la camisa ven a cantar ven a cantar ven a cantar que ya tiene por la camisa ven a cantar ven a cantar aunque no lo crean ya está saliendo ahí el astro rey el sol se le ven ya unas poquito de luz allá bueno ahí hay gente quien sabe que está haciendo esa gente estará filmando como yo bueno aquí no hay mucha nieve en los árboles como pensé que iba a ver nada nada no se acumuló en los pinos es lo más bonito que se ve pero no unos como estos pequeñitos bueno pareciera que ya ya paró ya oficialmente la nevada allá como que ya quiere abrir y ya se ve ya se ven los rayos allá del sol inclusive estos árboles no no se llenaron de nieve hay más o menos para que se den una idea estos arbolitos vean como se ven de bonitos pero si ya parece que ya no va a haber más nieve bueno nos despedimos ya vamos a llegar aquí al trabajo hasta aquí el video con amor y alegría con que acaba de llegar de los cielos el mes nos cayó nos cayó la primer nevada del 2020 del 2020 exactamente cuando entró la cuando entró el invierno oficialmente vean como está oficialmente entró el invierno ayer vean el marito de nieve que hicieron ayer estos niños hay que limpiar el poderoso poderosos hay que limpiarlos la muchísima nieve moti vamos a sacar a motico afuera ¿dónde estás? no no acabó de nevar todavía están cayendo unos copitos unos copitos están cayendo hay que limpiar aquí voy a ver y echan ahí sal al rato que le dices oh motico está mirando motico vamos rápido que mierdota que se está tirando está posando para mí moti que bruta la miradota que se echó vamos moti vamos como corre la alegría vamos vamos que rico que bonito está la nieve ¿verdad? para allá para allá para allá para allá vamos vamos hey come on oh he's got crazy venga come on come on he likes snow venga moti ay 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 y enjoy ah let's go let's go vámonos 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 venga oh moti disfrutando de la nieve ¿dónde vas? vente para acá 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 vámonos vámonos vamos vamos a tener que limpiar hoy aquí vámonos 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 vámonos